Soy el instructor de Zumba Fitness de Armadín Casillas. Efraín Ramírez, de aquí de Monterrey también. Hola amigos, soy Santiago Leiva de Zumba Fitness Argentina. Y bueno, pues queremos invitar a toda la gente este sábado 13 de septiembre a la fiesta mexicana de Zumba Fitness. Y como dice Germán, no se lo pueden perder. Sin falta, el sábado los esperamos ahí. Todas las fiestas este sábado, ahí las esperamos. Si vas o no vas, mejor ven.